¿Qué es la pintura? Mucha gente reconoce fácilmente la pintura, mucha gente reconoce fácilmente la escultura, pero cuando se enfrentan a un grabado piensan muchas veces que es un dibujo o que es una réplica de un cuadro, es decir, de una pintura. El grabado es una técnica en sí misma. El grabado se trabaja sobre diferentes superficies, puede ser de metal, puede ser de madera, puede ser de linoleo, y se empieza como a dibujar sobre esa superficie. Ese dibujo queda fijado en la plancha y de ahí surge el negativo. De ese negativo luego se transfieren al papel, se entintan, se desarrollan una serie de procesos y la obra final es sobre papel. ¿Qué pasa con el grabado? Que hay más de una pieza. Como en la escultura no hay una sola pieza, sino que el grabado te permite digamos que haya más de una unidad en la obra. Mucha gente no se interesa en el grabado porque no quiere tener algo que tiene alguien más. La técnica, los artistas la trabajan como una técnica adicional, es decir, los grandes maestros en el arte, la mayoría han trabajado grabado. ¿Qué pasa? Que es una técnica muy difícil, muy dispendiosa, muy demorada. Trabajas además en negativo, ¿no? Ves la imagen al revés. Entonces necesitas muchas ayudas. Normalmente hay una persona que te ayuda a imprimir, pero la pieza, el grabado lo realiza el artista. No ves que lo realiza otra persona, no es que sea una réplica, no es que sea un afiche, es una técnica en sí misma. A ver, el grabado comienza con la imprenta. En el momento en el que se empiezan a registrar las escenas en los periódicos mismos, los artistas o los dibujantes no se recreaban las escenas de lo que estaba pasando en su entorno y eso iba a textos, a libros, a periódicos, digamos. Y a partir de ahí se empieza a generar la duda en los artistas a ver esto cómo se puede involucrar, digamos, con mi técnica o con mi desarrollo, cómo puedo crecer yo plásticamente. Y entonces se empieza a ver una relación entre el grabado como técnica y los artistas directamente. Lo han trabajado muchísimos artistas, desde Miró hasta Picasso, hasta Warhol. Aquí tenemos a uno que es Antonio Caro que ha hecho mucho grabado. Sus serigrafías son muy importantes para nosotros. En su mayoría lo han trabajado pero su obra no es tan conocida. Digamos que conocemos las pinturas de todos ellos pero el grabado queda un poco relegado, queda un poco en el archivo. Entonces mi idea es sacarlo de los archivos y que la gente se acerque a estas obras y conozca un grabado de primera mano. Lo pueda oler, lo pueda ver y lo pueda tocar. Esa es mi idea. En general, digamos, Colombia no está muy acostumbrado a comprar grabados porque tampoco nos hemos encargado como de difundirlos realmente con su importancia. Y el hecho de que haya más de una pieza ya la gente le toma un poquito de distancia. Pero mi idea es que la gente lo aprenda a valorar y entienda que es tan importante como una pintura porque el artista trabajó en esa obra. No es que haya hecho un registro ni no es que sea una foto, no es que sea una ampliación, no, es una obra en sí misma. Entonces es muy importante recalcarlo. Entonces la idea es que nos acerquemos un poco a la técnica para que la podamos entender y la podamos valorar. Al principio teníamos otro tipo de artistas y ahora tenemos la oportunidad de tener estas piezas de miró, de tapiz y de clave que son los artistas que vamos a ver aquí en Barranquilla que son en su categoría y en su momento grandes maestros, digamos, de la pintura, de la escultura, del grabado, de todas las técnicas. Ellos han sido majestuosos en sus manejos. Vamos a tener piezas, vamos a tener en total 15 piezas exhibidas, todos grabados, de cada uno de los artistas. y la idea es que las conozcan y las vean. Vamos a tener a Miró, que es uno de los artistas más importantes y quizá con el que estamos más familiarizados, que es el mayor representante o uno de los mayores representantes del surrealismo, digamos. Y vamos a tener a Tapiz, que es uno de los artistas que ahora está más en el foco, digamos, del arte, porque es muy influyente en el arte conceptual. Además de eso, es uno de los mayores representantes del informalismo. Y vamos a tener a Clave, que es una eminencia en el manejo de la técnica. Entonces, ustedes no se pueden perder esto por nada del mundo.